Buenas tardes, la gremiación de futbolistas Favol rechazó la decisión de los clubes de la reducción salarial. Hoy tuvieron un primer encuentro entre Favol y la dirigencia del fútbol para llegar a un acuerdo. Robert Blanco informó que el descuento del 50% del mes de marzo y la reducción de 75% en los meses de abril y mayo solo será para jugadores que ganen más de mil dólares. Los jugadores que ganan menos, ustedes saben que hay jugadores que ganan 500 dólares, para otros jugadores que ganan mil dólares, eso no se los va a tocar. Luego de una reunión con los capitales de los 14 equipos, Favol informó que rechazan el descuento. Analizamos esa posición de la dirigencia y mereció el rechazo unánime de todos los futbolistas, como no podía ser de otra manera. Futbolistas agremiados confesó que no se cierran a un posible descuento, pero que primero deben agotar las instancias. La Comebol está disponiendo 27 millones y de ahí una parte le va a tocar a la federación. Y todo esto es producto de la pandemia, por la crisis que se está pasando, y todo el dinero que le llegue a la federación tiene que entrar directamente a los clubes, para que los clubes cumplan con los contratos. Ese es el objetivo que tiene ese dinero, no es otro. Si después de eso nos muestran de que no alcanza, entonces pues habrá que poner cada uno a su parte. Sobre el inicio del torneo, Robert Blanco informó que aún no tiene en fecha ni siquiera tentativa de cuándo volver al fútbol.